El gobierno que encabeza el presidente municipal de Tetla de la Solitaridad, Eleazar Molina Pérez, cuenta con una serie de programas y apoyos sociales destinados a ayudar a la población que enfrenta una reducción de sus ingresos o por alguna situación requiere de una ayuda social. La ciudadanía puede solicitar y acceder a estos programas mientras cuenten con los requisitos necesarios. Para conocer más de los programas vigentes, visita nuestras redes sociales, Encuéntranos como Tetla de la Solitaridad 2017-2021 Ayuntamiento de Tetla de la Solitaridad, Eleazar Molina Pérez, la fuerza del cambio. Ayuntamiento de Tetla de la Solitaridad